Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Nurka asegura que Edith González la maltrató en la telenovela Salomé. Tal parece que la cantante y bailarina Nurka volvió a hablar en contra de Edith González, al revelar que la actriz la trató muy mal durante la grabación de la telenovela Salomé. En una entrevista con Jordi Rosado para su programa La Última y Nos Vamos, Nurka dio detalles de la difícil convivencia con Edith González en la telenovela, pero que debió soportar porque Juan Osorio, su entonces pareja, era el productor. Nurka recordó que Osorio le comentó entusiasmado que había un papel para ella en Salomé, pues se trataba de una vedette y Nurka estudió para eso. En aquel momento le advirtió que había un inconveniente, porque el personaje era la mejor amiga de la protagonista interpretada por Edith González y los jefes estaban preocupados de que hubiera problemas entre ambas. Así que Nurka se comprometió con Osorio a evitar cualquier tipo de conflicto y le dijo, tranquilo, yo no hago competencia con nadie, así como me conoces no tengo complejos de inferioridad. No obstante, Nurka explicó que el show comenzó. Aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido. Ella y el profesor Sergio Jiménez, los dos que en paz descansen, me traían mal a mí y a Juan, porque además decían cosas horribles de aquel también. Sin embargo, por respeto a Juan Osorio y a su trabajo, pese a los malos tratos, Nurka se mantuvo bajo control. Aguanté vara una telenovela entera de año y tres meses, y cuando terminó la novela dije, no hago más novelas con Juan, recordó la polémica vedette. Según reveló Nurka, ese fue el momento en que empezaron los problemas con Osorio, pues hirió su orgullo al decirle al productor que ya no deseaba trabajar con él, y de hecho aseguró que su ex comenzó a boicotear su carrera, y puso ejemplos de papeles como el de Ninel Conde en RBD, que le ofrecieron primero y que finalmente no consiguió. Incluso dijo que Ernesto Alonso la llamó para ofrecerle el papel protagónico de Barreras de Amor, que finalmente fue para Yadira Carrillo. Mi momento de convertirme en la protagonista de Televisa, Juan me lo arruinó. Reveló Nurka. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Nurka causa polémica por un comentario hacia Edith González. El año pasado, Nurka desató controversia cuando poco después de la muerte de Edith González, insistió en decir que ella ha sido la mejor aventurera. Lo soy y seré la mejor, esté quien esté, se vaya quien se vaya. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la mejor y lo voy a seguir diciendo, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció, sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita. Expresó en ese entonces Nurka. Sus palabras desataron la reacción de Carmen Salinas, quien entre enojada y triste, le dijo, Se murió Edith, ya está muerta, ya no se puede defender y hay que dejar que los muertos descansen. Poco después, Carmen Salinas publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dio a entender que ya había hecho las paces con Nurka. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!